Música Justo a tiempo te vas y me dejas Porque yo había pensado lo mismo Me da gusto mirar que te alejas Y dejas el mundo que nunca vivimos No me gusta vivir de ilusiones Y contigo lo estaba viviendo Tu bien sabes que dos corazones Que un día se quisieron Se siguen queriendo Tu no vas a decir que me amabas Yo no voy a decir que te amé Es por eso que nunca llorabas Yo tampoco por ti lloraré Justo a tiempo terminas con todo Hoy empieza mi vida tranquila Si después tu regresas mi modo Yo ya tengo otro amor en la vida Música Justo a tiempo te vas y me dejas Porque yo había pensado lo mismo Me da gusto mirar que te alejas Y dejas el mundo que nunca vivimos Música No me gusta vivir de ilusiones Y contigo lo estaba viviendo Tu bien sabes que dos corazones Que un día se quisieron Se siguen queriendo Música Tu no vas a decir que me amabas Yo no voy a decir que te amé Es por eso que nunca llorabas Yo tampoco por ti lloraré Justo a tiempo terminas con todo Hoy empieza mi vida tranquila Si después tu regresas mi modo Yo ya tengo otro amor en la vida Música 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 Música